¡Aplausos! La chica de la parada O la rubia que periente un fuego Quiero saber, pero tal vez Ya hubiera alguna tarea ¿Qué escritas tus iniciales? Ya coincidimos en Marte Ya nos hemos reflejado En el mismo escaparate No sé quién eres ¿Qué pinta tienes? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres Si hay en tu piel un lunar que es distinto ¿Quién sabe que sea mejor de otra vida anterior? Yo te vengo siguiendo rasgos ¿Quién sabe por dónde y cuándo? ¿Cuándo has lo más cerca? ¿Qué tú y yo hemos estado? No sé quién eres No sé quién eres ¿Qué pinta quién eres? ¿Qué pinta quién eres? ¿Cómo es tu risa? No sé quién eres ¿Qué pinta quién eres? ¿Qué pinta quién eres? ¿Qué pinta quién eres? ¿Qué pinta quién eres? ¿Pinta quién eres tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!